A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mi buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Sé que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mi buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Tener amor, amigo Como una ola del mar La felicidad Viene por un momento Y vuelve y se va Aunque tengas lleno Un mundo de oro Faltará alegría En el corazón Vivas donde vivas Aunque tengas todo Sin amor Sin amor El amor Dulce ilusión Que quisiéramos Siempre tener Ahí En el corazón Pero cuidado Ya está comprobado Que es un peligro Entregarse ciegamente Sin tener Sin tener Todo claro Es verdad Es verdad Tener amor Tener amor y amigo Como una ola del mar La felicidad La felicidad El rato Busca sexo Busca sexo y nada más Busca sexo y nada más Yo te amo Pero tú Pero tú Ay mi amor Disculpa No te amo No te amo Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando tienes ganas de satisfacerte Llama si me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arreinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Sacarías para reír Ha! ¡Suscríbete al canal! Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso que me robó tu corazón en un segundo? Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arreinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso Si la gente supiera que en verdad eres tú la que me anda rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un paro cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no se quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresas y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Yo hago sufrir y busco una salida para no morir Porque puse en ti toda la esperanza De unirme a tu vida y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios Si la necesito y me niega su amor Pasan las horas y la soledad Que vive conmigo me quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable más de amor Dime qué hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor no, no se va Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Zacarías Ferreira Loco de tristeza al caminar Que hasta mis amigos quisieran llorar Porque puse en ti toda la esperanza De unirme a tu vida y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo Dios Si la necesito y me niega su amor Pasan las horas y la soledad Que vive conmigo No me quiere matar No me quiere matar Que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo adiós Es más me dijo Vendría con el alba Y no volvió Desapareció De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Encontré pedazos de mi alma Desangrándose No le importó Dejarlo todo Alguna curación Alguna curación Para que no muriera de amor Oh 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 De pena murió De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Encontré Pedazos de mi alma desangrándose No le importó dejarlo todo Alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió Tú sacarías perrengas No le importó dejarlo todo Sacarías perrengas Para ti Cuando yo la miro caminar Y esa miradita que me da Comienza el corazón a palpitar Y me quedo mudo sin hablar Mira que ando loco y sin idea Porque tú me da un beso mi nena Ay mi chiquitita por favor No seas tan ingrata dámelo Dame un beso Tan solo un beso A nadie se lo voy a decir Dame un beso Tan solo un beso Con esa boquita de manzana Dame un beso Tan solo un beso Oh mira que ando loco y es por eso Dame un beso Tan solo un beso La vida viviré siempre feliz Solo por eso Y ya Este es así De ti mujer estoy enamorado Sin apenas conocerte Sin decir una palabra Te acercaste a mi Yo me encontraba solo Y olvidado De todos Sin tener por quien vivir Y así Como se va la noche Y renace un nuevo día Tú llegaste a mi vida Alejando la tristeza Llenándome de alegría De ti mujer estoy enamorado Zacarías Ferreira Lyny Acá Lo que está El amor De ti mujer estoy enamorado De ti mujer estoy enamorada Siempre estoy hablándote de amor Para conquistar tu corazón Y que nunca te olvides que soy yo El hombre que guarda para ti Un sentimiento de amor, un puro sentimiento Sentimiento de amor, un puro sentimiento A veces cuando no te puedo ver Una triste soledad cubre mi piel Te busco para decirte que soy yo El hombre que guarda para ti Un sentimiento de amor, un puro sentimiento Un sentimiento de amor, un puro sentimiento Para ti Un sentimiento de amor, un puro sentimiento Mi alma se canta Estoy intentando construir mi nueva vida Sin tu amor Y he avanzado tanto Que casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aún estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos Sacarías Ferreira Para ti Tú sabes muy bien Que mucho yo te amé Como a nadie he querido En este mundo Daba hasta mi vida por ti Porque eras tu la duena De mi corazón Y más no supiste valorar Esa fuente de cariño Que sentí por ti Tú te fuiste Y pude comprender Que no vale la pena llorar Si no valoraste mi amor Pero no hay mal Que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Pero no hay mal Que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya Que acordarte de mi Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya Que acordarte de mi Que acordarte de mi Mi amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Dime que no es cierto que hoy piensas marcharte Y que solamente irás de viaje un tiempo Dime que pronto de vuelta tú estarás Y que a mi lado todavía quieres estar Que si del todo te vas, yo no quiero ni pensar Lo que será de mi vida Dime que no hay nada que en ti pueda reemplazarme Que es amor del bueno, el que vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrarás Y aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado, que te has enamorado Mienteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Mienteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas, quédate conmigo Y no me dejes no, no te alejes de mí Comprende que sin ti yo me puedo morir Entiende por favor Entiende por favor que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor no será para mí Mienteme que yo te lo creo Mienteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo De mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Pero es un porcín y corazón Amarte me nace del alma Y no puedo arrancar este amor Tú mi vida, tú bien sabes Lo mucho que yo te he amado Por eso vivo la vida Por eso vivo la vida Sin tu amor desesperado Te amo, te amo, te amo De mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Pero sufre por mi corazón A veces quiero llorar Y me quedo solito pensando Porque no, porque no, porque no se conmueve La pena que yo estoy pasando Te amo, te amo, te amo De mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Pero sufre por mi corazón Dos, 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 dos Ay, 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 ay Sacarías para la vida Reúnense No me olvidaré de ti No me olvidaré de ti No, no puedo No renunciaré a ti No, no es bueno Vale más un beso tuyo Que todo el oro del mundo Quiero dormir en tu pie Que dulce como miel Si tú puedes dame más Dame más amor Yo te quiero tanto Esos besos que me das Con felicidad Con felicidad Yo siento el amor Con felicidad Si tú puedes dame más Dame más amor Yo te quiero tanto Esos besos que me das Con felicidad Yo siento el amor Junto a mí Mi, 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 mi Mi, mi, mi Dame de tu amor Dame de tu amor Que lo necesito No puedo vivir No puedo vivir así tan solito Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Eres tan bonita Déjame mirarte Tengo la ilusión De por siempre amarte Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Sacaría Ferreira Y en la 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 Es medianoche en un cuarto, ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse, veo la puerta abrir Y así vestido como carne, sabanas de azúcar Cortinas de seda, su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven Sus ojos verdes son espejos, brillan para mi Su cuerpo entero es un placer de principio a fin Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Para hacer lo que tú decidas Me iría volar Como un desahogo te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mi Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mi Más de mi Más de mi Más de mi mi nueva vida sin tu amor y he avanzado tanto que casi te olvido pero al recordarte quiero estar contigo, aún estoy seguro que olvidarte es bueno pero nunca dudo cuanto yo te quiero, porque mi historia está ligada con tu historia porque mi herida está ligada con tu vida y aunque en momentos te saco de mi memoria yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo, otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo, otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando al saber que vives pero lejos de mis manos Por ese mundo de amor por ese mundo de amor volverás Dije aquel día nada tenía y tú te fuiste de mí Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cómo estás sin un amigo Te has convencido que yo tenía razón Es igual Vuelve conmigo Aún sigue vivo tu amor en mi corazón Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Te soñaba sin cesar y hacerte conocer De una voz que me hice repetir De un nuevo día volverás Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Te soñaba sin cesar y hacerte conocer